buenas tardes por américa buenas noches casi ya por aquí por europa y por asia un saludo a todos hoy es un día especial es un día importante porque representantes de varios grupos de la oposición dentro y fuera de cuba se reúnen en un medio online para intercambiar criterios sus posiciones sus propuestas sobre el tema cuba así que hoy cubanos y personas de otros países que nos están viendo vamos a disfrutar de un intercambio muy interesante este será el primero espero que sea el primero de muchos intercambios de este tipo y con este formato porque ya es verdad que con otro formato se han hecho espero que sucedan muchos más como este y que nos den la posibilidad de saber cómo piensan diferentes representantes de los grupos de oposición tendremos la posibilidad de comparar de ver similitudes diferencias y lo más importante es que pondremos en marcha un mecanismo tan vital para las democracias para esa democracia que queremos en una cuba futura como son los debates y los cubanos necesitamos aprender en los debates necesitamos debatir e intercambiar entre nosotros dijo nuestro josé martí que la libertad es el derecho que tienen las personas a actuar libremente pensar y hablar sin hipocresía y eso es precisamente lo que va a pasar hoy aquí hoy nos vamos a reunir aquí un grupo de cubanos libres que vamos a actuar libremente a expresarnos libremente a pensar y hablar sin hipocresía los panelistas que hoy van a estar aquí presentes van a exponer sus opiniones y sus ideas sobre cuestiones que yo les voy a plantear cuestiones que yo solo sé yo solo las he visto las tengo aquí escritas hoy aquí no vamos a ver un debate competitivo porque no somos rivales en este momento no vamos a ver un debate donde va a haber ganadores y perdedores porque en resumen todo el mundo aquí hoy va a ganar algo en especial los cubanos que nos vamos a quedar con la opinión de estas personas que nos han regalado su tiempo para estar hoy aquí no es un debate para aniquilar a un adversario político porque no somos adversarios estamos todos juntos en el mismo barco con el mismo objetivo y hoy las preguntas que yo voy a hacer no tienen respuestas incorrectas porque lo único que voy a pedir es la opinión de los integrantes que están en el panel si se fijan yo hoy no soy carlito madrid yo hoy soy carlos ricardo soy un cubano que tiene inquietudes políticas y que tiene el honor y la responsabilidad que me han dado de moderar este intercambio hoy yo no voy a juzgar ideas políticas de nadie no voy a juzgar nada de lo que se diga aquí ni tengo preferencias por ningún panelista a pesar de que me siento muy orgulloso de compartir panel con todos los que están porque los admiro muchísimo pero mi trabajo hoy simplemente es obtener respuestas claras y concretas de las preguntas que voy a hacer a partir de las opiniones de mis acompañantes hecha esta introducción así que por favor producción si puedes pasarme en pantalla ya a los participantes bienvenidos a todos qué honor qué honor tan grande estar entre todos ustedes vamos a comenzar con el turno de presentaciones vamos a comenzar con josé daniel ferrer tienes la palabra para hacer tu presentación bueno nada un fuerte y fraterno abrazo para todos ustedes para la producción y para los amigos que van a estar conectados durante esta transmisión como algunos saben mi nombre es josé daniel ferrer garcía estoy coordinando hasta que me echen la unión patriótica de cuba y me parece este un ejercicio muy positivo y más tratándose de buenos inteligente y amigo cubano sólo una cuestión en desacuerdo y es que no pienso ser futuro político sólo sé que soy un presente luchador todos los demás muy de acuerdo así que me abrazo fraterno para todos muchas gracias muchas gracias continuamos con eduardo su presentación eduardo hernández mi nombre completo julio eduardo rodríguez hernández es un honor inmenso alegre feliz de estar con ustedes con esas personas que están luchando día a día ver a josé daniel ferrer por eso precisamente puse los girasoles vivo en eeuu hace cinco años trabajé en cuba en una extensión de investigación agrícola soy ingeniero agrónomo y graduado en eeuu de máster en ciencias muchas gracias eduardo continuamos con manuel cuesta morúa manuel su presentación por favor bueno ya mi nombre se proyectó así que ganó tiempo soy manuel cuesta morúa portavoz del partido arco progresista socialdemocrata coordinador de una propuesta que llamamos 20-20 cubano amigo de todos los cubanos y las cubanas vivo en alamar con peor conexión que santiago de cuba ahora mismo muchas gracias por favor bueno un abrazo a todos un honor tremendo estar acá la verdad que yo ya lo estoy disfrutando mucho y no hemos comenzado creo que ya estar en una misma mesa poniendo digamos un tema tan importante que está sufriendo tanto nuestro pueblo como es el tema de los alimentos y tratar de aportar un granito de arena a esa posible solución es algo para sentirnos dichosos y felices así que un abrazo a todos los presentes mi nombre es Eliezer Ávila soy ingeniero informático y presido el movimiento político Somos Más vamos a pasar al primer bloque de preguntas vamos a comenzar con las preguntas en el mismo orden que hemos hecho la presentación la primera pregunta atentos todos panelistas desde la apreciación de cada uno de ustedes cuál sería el mayor problema que tiene hoy mismo uno el mayor que tiene hoy mismo el sector agrícola de cuba entiéndase dentro del sector agrícola también la la agricultura comenzamos con José Daniel tiempo producción si el mayor problema sin dudas es la centralización y el casi total monopolio que tiene el estado totalitario sobre la agricultura del país ya luego se deriva una serie de problemas también de muchísima importancia que tienen que ver con los mecanismos y precisamente por este control central y monopólico del estado tienen que ver con los mecanismos ya de transportación de acopio y me asusta hablar del término acopio porque no hay quien le haya hecho más daño a la agricultura de cuba en las últimas décadas que esa institución que todos conocemos como acopio sabemos de las muchas pérdidas de cosecha desde el campo hasta en los lugares de almacenamiento y sabemos también del impago durante años ya crónico a los productores la agricultura es una cuestión muy compleja porque implica y vamos cuestiones que tienen que ver con los centros educacionales que tienen que ver con centros de investigación, universidades, con el transporte es decir, las vías de comunicación porque si tenemos pésimas carreteras y apenas tenemos mecanismos o medios de transporte para mover los productos, para comercializar los productos obvio que no vamos a tener buena producción de productos agrícolas y cuando mencionaba lo de la centralización y monopolio esto tiene que ver con la falta de libertades que tienen los campesinos para decidir que producen y para poner precios según el mercado a sus productos lo cual desincentiva la motivación, el deseo de los campesinos de producir también tiene que ver con el hecho de que los campesinos no pueden exportar con libertad ni importar, ahora un campesino que necesita un tractor, que necesita abono, que necesita pesticida no tiene como hacerlo, para hacerlo tiene que hacerlo a través de instituciones Muchas gracias José Daniel, muchas gracias ya ha acabado el tiempo de dos minutos pasamos al siguiente panelista, Eduardo Hernández si necesita que le repita la pregunta o si la tiene puede pasar directamente la tengo bien, yo considero que el mayor problema para un cambio de nuestro sistema agrario radica precisamente en un cambio de mentalidad recordemos que son más de 60 años y ese cambio de mentalidad hay que forzarlo hay que forzarlo desatando, liberando, liberalizando las fuerzas productivas del sector agrario dejar sin efecto la planificación centralizada y crear un marco jurídico basado en una política agraria nueva una política que llene de felicidad a los campos cubanos que les proponga la creación de entidades productivas con su marco jurídico propio estoy hablando específicamente y mayoritariamente de las fincas campesinas que son las que cargan en Cuba y en el mundo el mayor volumen de producción de alimentos para la alimentación humana creo que allí radica fundamentalmente un problema básico el cambio de mentalidad para romper con todo eso pero evidentemente en un cambio coincido con José Daniel Ferrer hay que forzar esto a través de determinadas políticas que liberalicen la producción agropecuaria tiempo producción ya ha terminado Eduardo Aliesel bueno en mi opinión todos los trabajos en una sociedad son difíciles pero la agricultura probablemente sea el trabajo más duro que enfrente una sociedad y para poder hacer ese trabajo de sol a sol hay que poder tener la garantía de que vas a disfrutar tú y tu familia del fruto de ese trabajo por tanto para mí el primer problema que tiene la agricultura en Cuba es el derecho del campesino a ejercer verdadera propiedad sobre la tierra y sobre los productos que cosecha por tanto creo que la primera medida sería garantizar por constitución el derecho a la propiedad sobre la tierra ahora hay mucha tierra en Cuba que está en manos del Estado y esa tierra habría que censarla dividirla al menos en tres categorías las tierras menos productivas probablemente se puedan incorporar a planes de urbanización pero las tierras de mayor calidad hacer un gran censo y todos los cubanos que vivan fuera de Cuba y que quieran invertir en la agricultura en Cuba lejos de quitársela como lo hicieron con el señor de las vacas que me hizo la noticia podríamos venderle el acre de tierra a un precio muy competitivo y ese precio que pagarían por ejemplo 50 mil dólares por 20 acres son 50 mil dólares que le podemos entregar en categoría de gran a campesinos cubanos para que puedan adquirir el tractor que mencionaba José Daniel y otros bienes de producción y podamos empezar en más o menos cierta igualdad de condiciones una producción agrícola de nivel especializado de nivel actualizado con las últimas técnicas que el mundo tenga a nuestra disposición para que no se convierta en vender a toda Cuba al mejor postor sino con esa inversión cubana y extranjera empoderar al propio campesino cubano y así tener miles de fincas en todo el país que puedan incorporarse a la producción Muchas gracias Eliezer ¿Cuál es la respuesta? El principal problema que yo absorbo en la agricultura, en la ganadería no tiene que ver con la agricultura y con la ganadería tiene que ver con la propiedad la certidumbre, la certeza que necesita el productor para tener toda la confianza necesaria de trabajar y dedicar la tierra a lo que la tierra está destinada que es producir alimentos, producir ecología y producir también ganadería de modo que la cuestión va por una línea y una vía estrictamente política ¿Qué seguridad tienen los productores de que los que van a producir o los ganaderos de los que van a producir puede ser establecido y vendido con toda garantía y con toda seguridad? Y el segundo problema tampoco tiene que ver con la tierra tiene que ver con la economía del mercado Ha terminado Le queda todavía casi un minuto, si quiere agregar algo más Bueno garantizadas las reglas del juego propiedad, garantía de la propiedad puede ser cualquier forma de propiedad no solo la garantía no solo la privada puede también ser como garantía lo que hace falta es garantía una vez que las reglas del juego estén garantizadas y que una economía del mercado o la regla del juego de una economía del mercado en esta realidad creo que hay que ir a una reforma a una tercera reforma agraria que ponga la capacidad productiva del país en las dimensiones de Cuba y yo creo que eso va a cierra va a ser Eduardo les pongo en contexto en Cuba actualmente existen 23 ministerios entre ellos el Ministerio de la Agricultura comparado con otros países y teniendo en cuenta la cantidad de población de Cuba y la de otros países la estructura estatal cubana es grande indiscutiblemente en el caso de España por citar un ejemplo el Ministerio de la Agricultura está unificado existe un ministerio que se llama Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación todo esto lo agrupa un solo ministerio en el caso de Cuba el Ministerio de Agricultura es uno solo el Ministerio de Alimentación es otro ¿cómo creen ustedes? y aquí va la pregunta ¿creen ustedes necesario un Ministerio de la Agricultura como entidad independiente en Cuba? Eduardo por favor tiempo producción si en el caso de mi idea propia y de las ideas que está proponiendo el programa del Partido del Pueblo nosotros consideramos que será necesario unificar un grupo de ministerios estoy hablando Ministerio de la Agricultura Ministerio de la Pesca etc. para reducir a su mínima expresión la cantidad de funcionarios que se dedican a fiscalizar controlar ahogar a los productores agropecuarios precisamente esa es una de las medidas más importantes tal como decía José Daniel Ferrer como decía Eliezer la eliminación de todo tipo de trabas de todo tipo de controles sobre nuestros productores la eliminación de todo tipo de medidas de eh eh medidas económicas de cuotas de entrega donde es penoso que a veces la familia campesina tenga que tener criar desde que nace un ternero y tenga que tener sus reces sin poder comer un pedacito de carne sin poder matar sin poder disponer de esos recursos es decir hay una serie de medidas que se pueden implementar para reducir al mínimo la la cantidad de burocracia dedicada a someter a los productores cubanos en vez de dedicarse a estimular la producción agropecuaria hay que liberalizar esas fuerzas ha terminado Eduardo si muchas gracias tiempo producción ok listo bueno a mi juicio coincido en que debemos tener menos ministerios menos burocracia en general pero más que reducir los ministerios cambiar el sentido para el cual existen los ministerios yo creo que la única cosa que debe estar en el medio del que produce y el que consume es la ley entonces el partido comunista sobre ahí ningún partido debe estar en ningún lugar del mundo entre el pepino y el que quiere comer ensaladas los partidos deben participar en la política para ganar escaños en el congreso y para impulsar leyes si quieren cambiar algo tienen que hacerlo a través de la ley pero no diciéndole ni imponiéndole directamente al campesino lo que tiene que hacer el partido no tiene ni que visitar un órgano pónico esa no es su función a no ser que vaya a comprar lechugas allí ahora lo que sí yo creo que debe tener el estado es una entidad que regule dos cosas en primer lugar la protección al consumidor como ocurre en los países desarrollados hay una agencia que es la que se encarga de decir que productos son cancerígenos que no se pueden usar en la agricultura que pueden producir daños a la salud y que se cumplan los estándares que la sociedad espera y las garantías para poder darle a nuestros hijos la comida que compramos en los mercados de que ha sido producida con las mejores prácticas y segundo esa institución tiene un carácter metodológico que significa metodológico asesoría búsqueda de oportunidades creación de eventos nacionales internacionales para que nuestros campesinos se actualicen estén en contacto con los campesinos y productores del mundo entero y puedan acceder a las últimas técnicas y metodologías para lograr la mayor eficiencia creo que la orientación metodológica y la protección al consumidor deben ser los dos objetivos fundamentales de la agencia gubernamental que se encargue de la agricultura Muchas gracias Elías el tiempo producción José Daniel le repito la pregunta la tiene no 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 es necesario no es necesario pues tiene la palabra Sin duda estoy en total acuerdo con mis hermanos Eduardo y Eliezer de que hay que poner fin a esos tantos ministerios y a esa burocracia gigantesca que controla todas las esferas del país pero como estamos en el tema de la agricultura es válido recalcar que Cuba por desgracia está importando aproximadamente el 70% de los alimentos que consume el pueblo cubano tenemos que recordar que fuimos el principal exportador de azúcar en un tiempo y que actualmente la zafra es verdaderamente lastimosa y que el régimen cubano está importando azúcar ha importado azúcar de Brasil y últimamente hasta de Francia para poder satisfacer las necesidades de la población tenemos que tener presente que de aproximadamente 5 millones y tanto de ciudadanos que laboran en Cuba casi el 20% más de 800 de 800.000 laboran en el área de la agricultura y nuestra agricultura produce poco más de un 3% o aporta un poco más del 3% al Producto Interno Bruto de la nación y que pasa más allá de la cantidad de obreros que trabajan en la agricultura que por cada obrero que trabaja en la agricultura hay un burócrata en algún puesto en algún sitio comiendo demasiado incluso malversando en un ambiente donde se trabaja poco se malversa mucho hay una corrupción inmensa y todo eso hace imposible que la agricultura funcione debidamente por lo tanto volvemos al inicio hay que descentralizar hay que liberalizar y hay que reducir los ministerios muchas gracias José Daniel tiempo producción si mire el estado cubano es muy grueso es un estado corto es un estado que cuya burocracia es mucho mayor que la burocracia de países con mayor población de modo que de acuerdo con no estoy perdiendo Manuel Manuel en el caso del ministerio de agricultura yo en Cuba dejaría el ministerio de agricultura porque una de las ventajas comparativas que tiene Cuba ahora mismo tiene que ver con la agricultura yo reduciría el ministerio en su estructura arquitectónica porque el ministerio de agricultura de Cuba mira más el cielo que tierra pero en todo caso le dedicaría un porciento alto de inversión para la próxima red agroecológica que necesita Cuba yo creo que en el caso del ministerio de agricultura bien vale la pena dejarlo hacer una economía de ministerios pero dejando el ministerio en la próxima y requiere y requiere prioridad para el país ahora mismo la seguridad alimentaria del país está comprometida porque no está utilizando justamente la que tiene Cuba en relación con otros países para producir alimentos y producir todo lo que es verdad muchas gracias Manuel muchas gracias por su respuesta vamos a pasar a la tercera pregunta la tercera pregunta la comienza respondiendo Eliezer pongo en contexto la pregunta actualmente varias instituciones supranacionales como la unión europea por ejemplo influyen en las políticas agrícolas de varios países bajo distintos pretextos uno de los más usados es el cambio climático y uno de los ejemplos más concretos es la propuesta de reducción de la ganadería debido al efecto de los gases de efecto invernadero estas intervenciones de estas organizaciones supranacionales no siempre suelen estar en el mismo sentido de las políticas de desarrollo agrícola de los países en cuestión y ahora la pregunta cuál es la posición de cada uno de ustedes en cuanto a la intervención de organismos internacionales que puedan afectar de forma negativa las políticas de desarrollo agrícola en Cuba Eliezer tiene la palabra bueno yo creo que como mismo hay que reducir el Ministerio de Agricultura la Unión Europea no queda exenta de una reducción de burocracia que también debieran hacer hay una serie de instituciones que están hace tiempo supuestamente colaborando con la agricultura en Cuba pero lo que hacen es hacer donaciones millonarias al partido comunista que supuestamente es para amparar proyectos como fincas ecológicas ciertas actualizaciones de mecanización en la agricultura pero que no han no ha salido un plátano de ellos lo que hacen es perder el dinero y en Cuba no sucede nada yo creo que deberíamos estar abiertos a escuchar la experiencia de Suiza de Alemania de cualquier país en este terreno pero debiéramos nosotros soberanamente que conocemos Cuba conocemos lo que necesita nuestro pueblo llevar la voz cantante en este sentido y si necesitamos financiación hay muchas formas en las que podemos hacerlo y una de ellas es los 3 millones de cubanos que tenemos en el mundo ansiosos deseosos enamorados de su tierra de sus raíces de invertir en Cuba y creo que debería ser en primer lugar escuchada la voz de los cubanos y por supuesto en la medida que lo necesitemos tener la asesoría de la Unión Europea del PNUD de las Naciones Unidas y de otros mecanismos pero no con la voz cantante sino un plan de desarrollo estructurado de los cubanos y para los cubanos y que todos estos apoyos como el nombre lo indica sean en aquellas esferas que nosotros así lo solicitemos ahora hay una cosa que es una realidad hay monocultivos como el de la soya que ha demolido media selva en el Amazonas para darle comida a los porcos en Estados Unidos y vendérselos a China y eso ciertamente tiene un impacto ambiental incluso en las personas que habitan estas tierras yo creo que Cuba no debe irse con el monocultivo nunca más por muy rentable que sea la caña o cualquier otra debemos ser un país diversificado un país que produzca un poquito de todo y que en primer lugar sea para la demanda nacional tiempo producción gracias Eliezer José Daniel necesitas la pregunta o la tienes no no la tengo la tengo si me hay hay una realidad debemos trabajar por tener una agricultura sostenible una agricultura que vamos cuide el medio ambiente de la manera más efectiva pero para eso hay que buscar el equilibrio entre producir para que nuestro pueblo coma y salga de la hambruna real que miles de cubanos están sufriendo están padeciendo y la parte que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y en eso debemos negociar entendernos y buscar la mejor relación con Unión Europea con los Estados Unidos con Canadá y con otros eh productores de eh es decir cosechas y productos agrícolas ahora hay una realidad y lo podemos ver entre otros ejemplos en el caso de Dominicana que tiene una agricultura mucho mejor que la de Cuba pero que durante años ha atravesado el siguiente problema los subsidios porque la Unión Europea y Estados Unidos subsidian muchas producciones agrícolas de sus países y eso eh afecta grandemente a los productores en los países en desarrollo por ejemplo los productores en Dominicana han enfrentado durante muchos eh años y eso podría afectarnos también a nosotros y tenemos que velar sobre todo por nuestros productores le ha afectado porque eh la Unión Europea envía toneladas de leche en polvo a precios muy bajos es decir que hacen poco competitivos los productos de los productores dominicanos dominicanos y ese punto como decía Eliezer es de sensible eh preocupación para nosotros porque sobre todo nuestros productores y sobre todo nuestro pueblo que es al que hay que cuidar y al que hay que proteger y por el que tenemos que trabajar para que tenga abundante producción y salga de la profunda miseria Muchas gracias José Daniel el turno para Eduardo Eduardo tiene la pregunta o se la vuelvo a repetir no la tengo la tengo a ver eh a ver yo considero que Cuba dispone aunque no debe negarse a la cooperación de ninguna institución científica o de apoyo internacional eh creo que todas pueden ser bienvenidas pero Cuba dispone de un potencial científico en la agricultura científico independiente del partido comunista capaz de afrontar todas las tareas que provengan de un cambio hacia una economía de mercado en nuestro sistema agropecuario y solamente quiero poner de ejemplo eh por ejemplo a al señor José Antonio Casimiro y toda su familia con una finca totalmente eh orgánica y agroecológica en Tahuasco eh y que tiene una serie de videos super interesantes donde demuestra que incluso una familia en el campo en lo intrincado de un campo puede producir altos niveles de alimento incluso sin electricidad oiga que estoy hablando o sea y es científico eh y también tenemos a Ariel Ruiz Surquiola en Pinar del Río pero hay muchísimos ejemplos y está toda la información disponible eh la agricultura cubana eh tiene el problema de promocionar principalmente en un cambio a través de un fondo de inversión la creación de unidades en todas esas tierras ociosas que están superando los cinco millones de hectáreas en Cuba llenas de marabú o sea hay que hacer una inversión inicial y por supuesto ahí entra el factor que hablaba Eliezer sobre los créditos sobre las ayudas sobre la posibilidad de que compañías de otros países puedan ir Eduardo muchas gracias por su respuesta eh vamos con Manuel eh Manuel ha escuchado la pregunta o se la o se la repito no la escuché la escuché perfectamente la retengo cuando quieras si mire yo eh en el caso de la inversión con criterio ecológico soy de los que apuestan por una transición hacia la agroecología la Unión Europea misma que es un organismo supranacional en su política hacia países en desarrollo tiene un criterio que aplica también al interior de la Unión Europea que es una transición a doble vía a dos velocidades los países más atrasados eh tienen un umbral un poquito más alto a la hora de transitar hacia economía ecológica yo creo que ese criterio se puede aplicar a Cuba para al mismo tiempo invertir y ayudar en inversiones que vayan en esa dirección y que puedan utilizar la estructura tanto demográfica territorial como ecológica de Cuba precisamente cuando hablamos nosotros de una revolución verde de una reforma verde utilizamos esas dimensiones yo pongo el caso por ejemplo de la posibilidad de inversión en parques eólicos utilizando la experiencia digamos de Holanda uno de los países de la Unión Europea grandes parques eólicos en Cuba que sigan la línea de los antiguos platanales de Cuba sabes que la historia de la agricultura cubana fue un error sembrar platanales por la estructura geográfica del país muchos vientos y la estrecha no se conserva en el platanaje esas mismas líneas pueden ser utilizadas para la inversión eólica y ayudaría profundamente a la producción de pequeñas unidades en términos territoriales de agricultura tiempo Manuel se le ha terminado el tiempo muchas gracias por su respuesta vamos ya cerraron el micrófono vale vale gracias José Daniel vamos a pasar al bloque segundo de preguntas este bloque trata específicamente sobre la tierra y los tipos de propiedad que es un tema clave en el ámbito de la agricultura y que ya alguno de ustedes ha dado alguna alguna pincelada vamos a comenzar con José Daniel respondiendo la primera pregunta de este bloque pongo en contexto la pregunta la propiedad estatal agraria tiene hoy un papel rector con respecto a las demás formas de propiedad sobre la tierra existentes en Cuba esta forma de propiedad estatal agraria se organiza a su vez en varias formas por ejemplo están las empresas acopiladoras prestadoras de servicios y aseguramientos empresas agropecuarias del MININ y del MINFAR granjas del ejército comunista de trabajo en producción tengo un micro que me está haciendo por ruido fincas de autoabastecimiento estatal entre otras qué papel y aquí va la pregunta qué papel según la opinión de ustedes debe jugar el estado cubano sobre la propiedad de la tierra José Daniel tiene la palabra cuando quiera ninguna el estado no debe ser el dueño de la tierra la tierra deben estar en manos deben ser propiedad de particulares y quienes decidan asociarse en cooperativas para diferentes tipos de producción deben hacerlo con entera libertad esas cooperativas ya sean VPC CSS o CPA todos sabemos que en el fondo por más autonomía que digan tener se subordinan a una burocracia que termina siendo la voluntad del partido comunista el estado no debe controlar la propiedad de la tierra el estado solo debe facilitar o favorecer a través de normas y leyes justas de un marco jurídico justo las relaciones que existan entre productores transportistas universidades centros de investigación la industria que procesa los alimentos esa es la función del estado esa es la función de la de las leyes del marco jurídico que debe respetarse por todas las partes eso de que el 80% o más por ciento de la tierra sean propiedad del estado recordemos que el régimen hizo dos reformas agrarias con la supuesta intención primera de entregarle la tierra a los campesinos y a quienes la trabajaban y luego terminaron apropiándose ellos de la tierra y se convirtieron en el casi total dueño monopólico de las tierras del país en el más grande latifundista que haya tenido la historia del continente y cuáles son los resultados pobreza desabastecimiento encasez de todo tipo hambre y eso comienza porque sea el campesino o el productor el dueño real de su tierra y que haga con ello lo que crea necesario hacer muchas gracias José Daniel Eduardo tiene la palabra bueno muchachos yo pienso que el estado no debe jugar ningún papel respecto a la propiedad de la tierra el estado tiene que garantizar un nuevo estado por supuesto un nuevo estado tiene que garantizar en un nuevo sistema agrario cubano tiene que garantizar la jurisdicción el marco jurídico basado como decía José Daniel en el respeto a la propiedad a la propiedad y que en la agricultura cubana pueden coexistir fácilmente latifundios privados compañías de producción de alimentos cooperativas privadas y sobre todo fundamentalmente yo más veo la preponderancia porque es lo que existe en el mundo y Cuba tiene todas las condiciones para llenar el país de fincas familiares con el apoyo del estado yo creo que el estado no debe jugar ningún papel en ese aspecto o sea eso hay que erradicarlo hay que liberalizar totalmente desatar esas fuerzas productivas que existen Cuba tiene cinco millones de hectáreas de tierras cultivables ociosas o sea Cuba es un país virgen Cuba tiene aunque hoy veamos y sobre todo es una representación del abuso del régimen a nuestro sistema agrario tiene millones de hectáreas miles de hectáreas llenas de marabú pero esas tierras tienen un nivel de productividad en muchos casos altos o sea ahí hay una potencialidad y Cuba tiene fuerza tiene posibilidades de convertirse en un gran ejemplo agrícola del mundo volver a ser lo que éramos un país exportador de alimentos en vez de lo que somos ahora un país importador de alimentos para nuestra población muchas gracias eduardo yo estoy dejando a Manuel siempre para el final porque es el que mayor problemas tiene de conexión y es el que más se puede retrasar por eso lo estoy dejando para último Eliezer por favor tiene la palabra Bueno en mi opinión coincido en que tal vez el 95% de la tierra cubana debe esos lotes de tierra tener la misma categoría ante la ley y la propiedad como puede tener un carro o puede tener una casa si una iglesia quiere construir le compra a un propietario un lote y fabrica la iglesia y así sucesivamente ahora considero que debe haber un pequeño pero importantísimo papel del Estado en cuanto a la preservación de algunas cositas estratégicas para que nuestros hijos y nuestros nietos puedan disfrutar de ellas en el 2050 en el 3000 me refiero por ejemplo a una política de Estado hacia el agua dulce hacia algunos minerales que tiene el país y que hoy están bajo administración del Partido Comunista pero creo que mañana son bienes de todos los cubanos y deberían estar bajo el control de ciertas empresas transparentes fiscalizables democráticas que aprueben proyectos por licitación y que trabajen mano a mano con la inversión privada también en minería petróleo explotación del agua dulce y ese tipo de recursos pero el 90 95% de la tierra que se vaya a emplear en producción no solamente agrícola porque necesitamos tierra para muchas cosas no podemos ser el país solo un cantero no habrá también Silicon Valley para que se instalen las tecnologías habrán terrenos dedicados a a la explotación de campos deportivos habrán escuelas de baile habrán campos de carrera de carritos de carrera o sea la tierra tiene muchos usos pero todos los usos que no sean ese pequeño manantial de agua dulce que no tenemos mucha o sea la preservación de recursos naturales que garantizan la vida para las próximas generaciones debe estar en un libre mercado y en una interacción que solamente la regule la ley aprobada por los representantes de todos los cubanos ningún partido y ningún gobierno muchas gracias eliezer eh manuel no sé si me escucha si si perfectamente le repito la pregunta o la tiene no no la tengo la tengo pues adelante yo creo que si creo que en materia de propiedad agrícola creo la diversidad de formas de propiedad propiedad privada propiedad cooperativa propiedad mixta también de empresas extranjeras que tienen algunas tecnologías algunos recursos aunque soy bastante eh digamos distante de los transgénicos pero sí creo en la presencia de eh empresas extranjeras en la producción agrícola pero creo que el estado entendido como propiedad pública eh debe convivar un por ciento de propiedad sobre la tierra sobre todo porque la agricultura tiende a ser muy vulnerable la política de subsidio a la agricultura no se termina nunca y si potenciamos la economía del mercado para mi gusto la sociedad del mercado en la tierra también tenemos que tener en cuenta que esta puede oscilar su rentabilidad su eficacia y su ganancia y por supuesto su capacidad de oferta puede oscilar y puede depender mucho de otros factores del mercado propiamente y es aquí donde hay que garantizar seguridad alimentaria y es ahí donde un por ciento de propiedad de la tierra en manos públicas esto nada por el estado que es distinto a propiedad del estado vale la pena conservarla en Cuba por razones de seguridad alimentaria y también de experimentación agrícola en la que no se van a embarcar campesinos privados muchas gracias Manuel por su respuesta pues pasamos a la siguiente pregunta del bloque 2 les pongo en contexto en la constitución de 1940 el artículo 90 proscribe el latifundio y a los efectos su desaparición la ley además señalará el máximo el máximo de extensión de la propiedad que cada persona o entidad pueda poseer refiriéndose a la tierra después de las reformas agrarias del gobierno del régimen de Fidel Castro y en la constitución de 1976 además surgen los agricultores pequeños a los que también se les limita las extensiones de tierra que puedan tener y aquí va la pregunta ¿creen ustedes que deba existir en Cuba un límite de extensión de tierra a tener en propiedad y en caso de que deba existir según el criterio de ustedes cuál cuál debería ser ese límite y bajo qué criterios se debería establecer comenzamos con Eduardo respondiendo yo soy partidario de la coexistencia de diversas formas de propiedad de la tierra con determinadas condiciones allí sí creo que debe jugar un papel la mínima estructura que deba tener un futuro estado un estado basado en economía de mercado no le pongo límites a un a un latifundio sea con capital propiedad cubano o capital propiedad extranjera porque lo que necesita nuestro pueblo ahora es alimentos no le pongo límites yo creo y recuerdo vengo de una familia donde mis abuelos mis tíos abuelos eran productores ganaderos en Camagüey de grandes latifundios por allí debe estar todavía uber matos y sabe de lo que estoy hablando cuba cama y camagüey eran ganadores de ferias internacionales con sus ejemplares de ganado cebu y exportaba padrotes de ganado cebu al mundo hoy se muere en camagüey y era de latifundios hoy se muere en camagüey en seis meses casi 30.000 reces de hambre y sed y además de eso tenemos el ejemplo de otras propiedades latifundistas como para el cuidado de bosques para la protección de zonas ecológicas que puede estar en manos privadas es decir que no me opongo al latifundio aunque considero que la mayor forma de producción adecuada a nuestro país son las pequeñas fincas familiares muchas gracias eduardo eliezer necesitas la pregunta o la tienes si la tengo pues adelante cuando quieras bueno yo en principio tampoco pondría límites y sobre todo límites demasiado estrictos pero si la práctica nos va a demostrar que hay que tener ciertos límites como los tienen todos los países avanzados contra las prácticas de monopolio prácticas de competencia desleal o de dependencia les explico si tenemos una gran empresa que es la dueña de todo la semilla los transgénicos los productos intensivos bueno pues vamos a tener una red de empresas dependientes en el país que no tiene una cantidad de tierra ilimitada sino que es matemáticamente limitada y perfectamente cuando el gran capital no tiene ningún tipo de límites pues terminaremos también lidiando con una sola empresa como en algún momento en esta historia nada más que exportamos azúcar o nos convertimos en un país que sea un granero de soya yo coincido mucho con eduardo en que me gustaría que esas políticas de estado alienten a tener miles de fincas en el país que no solamente constituyan un parámetro industrial de persona que vive en nueva york ni conoce la posesión de tierra que tiene que para ir es una transacción sino familias que tienen una cultura de la tierra como la tiene la finca que mencionaba eduardo que le sigo mucho los videos y que amen ese lugar ese batey ese pueblo porque la agricultura no es nada más producción de cosas la agricultura es una cultura como su nombre lo indica son bailes son costumbres son tradiciones es amor por un terruño y quien quien produce en la tierra que ama nunca va a desbaratar esa tierra y la va a desconsiderar y a convertirla en un gran desierto o en lugares que no crezca absolutamente nada como si lo puede hacer quien no tenga ese sentimiento así que yo creo que la tierra cubana debe estar en su mayor parte en manos diversificadas distintos tipos de propiedad pero la familia campesina cubana debe ser gracias Eliezer o sea Daniel tu turno de palabra necesitas la pregunta o la tienes no 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 se puede gracias si lo mismo creo que la cuestión de la cantidad de tierra que puede tener un propietario si bien es cierto que no debe ponersele un límite rígido también creo como han dicho mis hermanos que anteriormente expusieron debe el estado promover o debe promoverse para la fórmula más justa sea adecuada la existencia de muchas fincas que resulten competitivas y productivas porque el objetivo fundamental que buscamos es precisamente sacar adelante a la nación en materia de seguridad alimenticia y no solamente que los cubanos podamos tener alimentos de calidad y a buenos precios en nuestras mesas todo el tiempo sino que también nuestros agricultores puedan obtener ganancias no solamente en el mercado interno sino exportando hacia el exterior como hacen naciones como Holanda que tiene menos de la mitad de la extensión geográfica que tiene Cuba o Israel que es aún mucho más pequeño y producen más que Cuba y exportan muchísimo al exterior la intención fundamental es precisamente el beneficio de la sociedad de la nación por ejemplo Costa Rica tiene entre sus leyes que si bien la propiedad privada es la fundamental propiedad de esa nación centroamericana al contrario que en Cuba ahora sí tenemos el monopolio estatal sobre la tierra y las formas de propiedad estatal son las primeras Costa Rica puede desposeer a quienes tengan ciertas cantidades de tierra y no la exploten adecuadamente o la usen en perjuicio de la sociedad y luego se pasan nuevamente a quien la pueda producir se venden o se distribuyen de la manera más adecuada este tipo de fórmula hay que tenerla muy presente porque es un tema muy complejo y dos minutos resultan implacables para explicar muchas gracias José Daniel muchas gracias por tu respuesta vamos a pasar a Manuel si me está escuchando si si te escucho Manuel si tiene la pregunta adelante cuando quiera si tengo la pregunta creo que en materia de tierra y de la cultura latina nuestra que proviene de esa fuente tendencia centralizadora y concentradora hispana creo que hay que establecer el límite flexible a la tenencia de la tierra porque la tierra tiene una tendencia natural al monopolio hay una tendencia natural al monopolio y se puede por un lado estimular si no se pone el límite se puede estimular la tendencia a las tierras ociosas que me pertenece o la tendencia a concentrar la propiedad para establecer solo relaciones y vínculos con grandes empresas productoras de alimentos transgénicos y si queremos estimular una producción ecológica esto requiere un nivel de apego a la tierra y a los límites de la propiedad de la tierra y yo creo que debe ser flexible pero que debe tener cierta limitación al principio de la primera reforma agraria estableció treinta caballerías cuatrocientas veintidós hectáreas más menos creo que es un límite interesante para estimular la producción de alimentos beneficios es decir ganancias y comerciar hacia el exterior probablemente claro la población cubana ha crecido y requiere que se haga una nueva medición de la tierra pero en ese sentido creo coincidir con José Daniel en la dirección de que tiene que haber límites flexibles a la tenencia de la tierra Muchas gracias Manuel por su respuesta vamos a pasar a la tercera a la tercera a la tercera pregunta del segundo bloque esta pregunta la comenzará respondiendo Eliezer pongo en contexto bajo el sistema actual cubano desde el propio año mil novecientos cincuenta y nueve se expropió en Cuba un número importante de propiedades entre ellas tierras para el año mil novecientos sesenta y uno el Instituto Nacional de Reforma Agraria había expedido treinta y un mil cuatrocientos veinticinco títulos de propiedad llegando esta cifra a los cien mil títulos de propiedad poco tiempo después títulos en su gran mayoría expedidos sobre tierras que se habían expropiado y aquí va la pregunta cómo creen ustedes que se deba proceder ante la reclamación de la devolución de las tierras expropiadas por parte de sus dueños originales y en el otro sentido cómo se deberá proceder ante los propietarios actuales que a raíz de estas reformas agrarias obtuvieron un título de propiedad sobre esas tierras expropiadas Eliezer tiene la palabra bueno yo creo que tenemos una gran oportunidad en el estado actual de las cosas para poder incluir en el desarrollo nacional agrícola a las personas que así lo demanden que tuvieron esas tierras y que fueron expropiadas por qué porque el 80% de las tierras está en manos del estado o si no es el 80% un inmenso por ciento y como decía Eduardo está llena de maleza y marabuz entonces evidentemente si usted es una familia que fue expropiado en Cuba que se dedica al negocio de la agricultura en home y que sabe cómo producir y hacerlo eficientemente y tiene el know-how y tiene el equipamiento creo que usted sería un candidato perfecto para suprimirle impuestos por ejemplo por 10 años y otorgarle lo que le están haciendo hoy a canadienses y a iraníes y antes que no tiene que ver nada con Cuba otorgarle usted con propiedad de verdad y la garantía de que nunca más va a ser expropiado un número de hectárea de tierra en Cuba me parece que a lo mejor no es exactamente la misma palmo de tierra que usted tenía en el 59 porque a lo mejor ahí ya se construyó un pro universitario otra cosa pero si se puede hacer una compensación con otras tierras de igual o mejor categoría incluso yo creo que esto va a llevar mucha negociación acuerdo buen ánimo buen espíritu y la idea va a ser que todo el que quiera tierra para producir yo creo que la va a encontrar en Cuba incluyendo las personas que fueron expropiadas y que a lo mejor no quieren producir papas lo que quieren poner es la ronera arrechabala está bien eso necesita tierra también y así que creo que no va a haber ningún problema con que vuelvan a reposicionarse ahora sí con la garantía de que nunca más van a ser expropiados aunque no sea en el mismo sitio en que estaban antes pero hay muchos que si van a poder ser en el mismo sitio porque en ese sitio hoy no hay nada así que dárselo para que lo recuperen no sería ningún problema sería un enorme beneficio y una creación de empleo tremenda muchas gracias José Daniel tiene la palabra si sin duda no va a haber gran problema en cuanto a la tierra que están en manos del Estado es decir que sean devueltas a sus antiguos dueños esto estableciéndose una corte verdaderamente imparcial que gestione los reclamos que se operen que se hagan creo que se resolvería bastante bien ya en los casos donde habitan personas particulares o donde había una propiedad y decir que fue confiscada arbitrariamente por el régimen y por ciertas y determinadas cuestiones del devenir de los años ya hay viviendas y ya nos salimos un poco de la cuestión agrícola que es el centro no vivienda un barrio un vecindario o cualquier otra cosa hay que buscar la fórmula justa para compensar al antiguo dueño sin afectar a quien actualmente de una u otra forma tiene esa propiedad ahí hay que dialogar hay que negociar hay que buscar la justicia digamos como salomónicamente para decirlo en un término preciso y entendible por todo pero reitero no creo que haya grandes problemas o dificultades con la cuestión de devolver ese 80% de tierra que controla el estado y que como bien decía Eduardo la mitad de las tierras cultivables están llenas de marabuz y la otra mitad es decir que se cultiva tiene una mitad bastante improductiva porque se gestiona de una manera bastante deficiente debido a todas estas trabas regulaciones arbitrarias estos excesivos controles centralización y monopolio que ejerce el Estado o el Partido Comunista sobre las tierras y las propiedades agrícolas en nuestra nación Muchas gracias José Daniel por tu respuesta Eduardo tiene la palabra si necesita la pregunta no la tengo a ver yo creo y coincido en muchas de las cosas que han dicho Eliezer y Ferrer y Ferrer miren a mí me parece mi opinión es que es necesario retitular las tierras los productores ya que el sentido de propiedad que tienen hoy en Cuba los campesinos pertenecientes a CSS no son realmente propietarios de su finca tienen cuotas de entrega de productos es lastimoso ver como un campesino tiene una crianza de cerdo de carneros de chivo de lo que sea y a veces no puede disponer de una determinada cantidad porque tiene una cuota que entregar al Estado eso se tiene que acabar eso es abusivo eh es importante retitular las propiedades y que incluya a nivel de una política del Estado con garantía jurídica eh esa titulación luego yo considero que también con la idea que da Eliezer eh promover y eh facilitar desde el desde el nuevo Estado con economía de mercado un fondo que facilite eh el el usufructo priorizando a nuestros nacionales pero también a compañías de otros países que tienen experiencia en producciones solo con las condiciones de el cuidado ambiental de nuestros suelos de nuestras aguas pero y con niveles de producción a responder pero es necesario que todo este problema de la propiedad quede garantizado iniciando por una garantía constitucional Muchas gracias Eduardo eh Manuel si si me escucha Sí perfectamente ¿Necesita la pregunta o la tiene la tiene clara? La tengo Cuando quiera Mira en relación con esa pregunta que me parece clave es una pregunta que tiene una respuesta exclusivamente política creo que en relación con el tema eh los propietarios de tierra en Cuba que fueron expropiados etcétera creo que ahí los cubanos podríamos iniciar un gran modelo de negociación que sirva al mismo tiempo de referencia y diseño para otras negociaciones que requieren países justamente sobre la tierra a la altura del cincuenta y nueve la mayor cantidad de tierra estaba en manos de cubanos ya de modo que la negociación sería entre cubanos creo que aquí se requiere una negociación y lo adelanto como negociación el modelo de negociación de la tierra que puede ser por compensación que puede ser por capitalización que puede ser por infección de pagos de impuestos hay diferentes modelos en ese sentido yo creo que esa negociación es clave y fundamental que antes de cualquier discusión ese ochenta por ciento que está en manos del estado podemos nosotros estar seguro que va a ser entregado a los amigos del régimen antes de negociar el régimen pone a su gente y de redistribuir ese ochenta por ciento entre sus alcoholes por eso yo creo que el modelo de negociación es que debe ser diseñado para ver cómo se negocia con los futuros propietarios designados por el gobierno cubano en ese ochenta por ciento de la tierra que ahora está en el estado como antes estaba en manos del régimen Muchísimas gracias Manuel por su por su respuesta ahora bueno ya hemos terminado el segundo bloque comenzamos con el siguiente bloque de preguntas que trata sobre la producción de alimentos específicamente uno de los mayores problemas comienza la la primera pregunta para ponerle en contexto uno de los mayores problemas que afecta a la población cubana a día de hoy y desde hace ya varias décadas es la falta de alimentos la escasez de alimentos el desabastecimiento alimentos que perfectamente eh pudiera proveerlo la agricultura y aquí va la pregunta qué medidas concretas proponen ustedes para implementar para incentivar la producción de alimentos nacional a partir del desarrollo de la agricultura comienza el y ese respondiendo a esta pregunta hola ya estoy bueno eh la producción de alimentos no va a ser eh necesariamente diferente a la producción de otros bienes y servicios creo que debe haber una legislación nacional en general que promueva la producción de lo hecho en cuba o hecho por cubanos esto básicamente eh un primer paso sería darle a los propios cubanos los mismos incentivos que hoy tienen los extranjeros si usted se lee la ley de inversión extranjera y le cambia extranjero por nacional vamos a tener un gran desarrollo de nuestro país excepción de impuestos por diez años acceso a crédito proyectos en zonas estratégicas bien ubicadas cerca de los puertos cerca de los ferrocarriles o sea un grupo de facilidades para que se enriquezcan canadienses franceses rusos si le damos esas mismas facilidades y reconocemos el potencial y nos enorgullecemos de lo hecho por los cubanos vamos a ver un desarrollo no solamente en agricultura sino en todos los sectores ahora la agricultura en todos los países tiene un tratamiento especial porque porque tiene que ver con algo que si no lo tenemos no vivimos yo puedo tener una bicicleta o no tenerla pero si yo no tengo comida no puedo vivir y no puede funcionar los hospitales las escuelas los círculos infantiles y todo somos una isla además imagínense que por una catástrofe natural no pudieran llegar a cuba barcos o aviones con alimentos bueno como resolvería por tanto la soberanía alimenticia para cuba tiene que ser un renglón vital y estratégico yo creo que si todo lo que se ha decomisado en estos últimos meses lejos de decomisar las fábricas de queso los frigoríficos la carne de puerco se incentiva se financia correctamente y se establece en ley el derecho de propiedad sobre la tierra y sobre esas producciones con eso vamos a tener en cada esquina del país a gente produciendo alimento y los mercados muchas gracias eliezer jose daniel tiene la palabra y si mira eso comienza siempre por libertades de todo de todo tipo en la economía cubana liberalización de la economía en general y liberalización de la agricultura en particular nuestros indios taínos con todo y su sistema de vida que llevaban producían más yuca que la que produce actualmente la agricultura en cuba ellos tenían garantizado el casabe con mayor seguridad que lo que tienen los cubanos en estos momentos garantizado un plato de yuca en su mesa entre los productos agrícolas más vendidos comercializados producidos en el planeta tenemos el maíz el trigo el arroz la papa la yuca la soya el sorgo ñame tomate aguacate plátano y casi la mayoría creo que de eso que mencioné mencioné 11 12 y creo que 10 en cuba se pueden producir y se han producido durante años de manera bastante fácil incluso con condiciones rudimentarias todos los adelantos científicos y todas las tecnologías que actualmente se aplica en la agricultura de muchas naciones del planeta cuando el productor cubano en todos los sectores de la economía tenga todas sus libertades y derechos bien asegurados es decir libertad es un marco jurídico que le dé confianza que le dé seguridad que no le van a quitar lo suyo como ha pasado tantas veces recordemos aquellos del mercado libre campesino en los años 80 un buen día de un golpe así porrazo Fidel Castro mandó eliminarlo y se acabó eso asusta mucho cuando se oye hablar de que nueva medida nueva fórmula todo el mundo dice eso como es y hasta cuándo va a ser eso por eso la respuesta en los segundos que quedan es libertades en lo económico todas las libertades el marco jurídico y que se incentiven las producciones más adecuadas para nuestros terrenos para nuestras tierras agrícolas y ya tendríamos alimentos de sobra para el mercado interno y hasta para exportar muchas gracias jose daniel eduardo tiene la palabra plenamente de acuerdo con mis dos antecesores todo radica en la libertad y de ahí en adelante eso camina solo liberar completamente a los productores de nuestros campos o a cualquier entidad agraria sea compañía agropecuaria lo que sea en cuanto a lo que decide sembrar lo que decide vender los animales que decide reproducir los precios de los productos que comercializa la cantidad diversidad de cultivos de animales los periodos de siembra y cosecha el tiempo para cada crianza de animal la manera en que comercializan con sus criterios sus anhelos sus concepciones debido a la propia cultura que tiene el productor cubano debido a la a la localidad donde se encuentre su propiedad dejar sin efecto la planificación centralizada implementar una economía agropecuaria de mercado bajo la influencia natural de la oferta y la demanda que jamás se impongan de nuevo lineamientos precios cuotas de entrega y tiempos en que se produce para que usted vea que eso camina solo no hay que hacer nada va a ser completamente va a fluir de manera natural natural y por supuesto habrá que hacer algunas cosas que ya las mencionamos en los puntos anteriores pero creo que con eso vamos a avanzar y cuba se va a llenar de alimentos de punta a punta muchas gracias muchas gracias eduardo manuel si me estás escuchando si tengo la pregunta perfecto cuando quieras si en condiciones ideales como ha sido que creo que eh el consenso después de la revolución verde en la india el consenso global es que la tierra la producción agrícola que es tosa que es necesaria y es importante para la seguridad alimentaria de la gente y de los pueblos y de los ciudadanos debe ser mirado y tratado con conservadurismo si hay que ser conservador en algo en la tierra y por lo tanto yo creo que en condiciones ideales lo que habría que hacer es en el caso cubano políticas crediticias especiales para eh estimular la producción de alimentos tiene que haber más facilidad para obtener crédito en la producción de la tierra que para obtener crédito en otros ámbitos de la economía porque la seguridad alimentaria es clave y es acumulativa si no se acumula bienestar alimentario en momentos de crisis como este no se enfrentan las circunstancias y estamos pasando justamente por una situación no solo de emergencia sanitaria sino de emergencia alimentaria por no tener criterios conservadores en materia de la agricultura en ese sentido coincido plenamente pero creo que hay que tener un espacio fundamental para políticas crediticias especiales en la producción agrícola muchas gracias eh Manuel el capital extranjero juega un papel fundamental en el desarrollo agrícola de varios países en el mundo actualmente empresas de varios países invierten capital en cuba en el sector agrícola por ejemplo la sociedad anónima ambar agro de españa ha hecho una inversión en la producción porcina de 27 millones de moneda libremente el equivalente a 27 millones en moneda libremente convertible el resultado de todas estas inversiones evidentemente no se refleja en la calidad de vida del cubano de a pie qué medidas concretas proponen ustedes para que la inversión extranjera en el sector agrícola cubano repercuta de forma directa y positiva en la calidad de vida de los cubanos eh José Daniel por favor mira es que el tema gira y va siempre siempre en torno a una cuestión derechos y libertades actualmente esas inversiones como explicó hace ya unos minutos atrás Eliezer esas inversiones que hacen eh inversores extranjeros se hacen con el partido comunista con los dueños de la nación con los que controlan de manera arbitraria la economía cubana y es obvio que ahí no funcionan las reglas de la oferta y la demanda es obvio que ahí funcionan las eh imposiciones de el partido comunista y las ganancias o beneficios que va a obtener el inversor ahora mismo por ejemplo la carne de cerdo en Santiago de Cuba está cuarenta y cinco eh pesos la libra incosteable para la mayoría de los bolsillos de los trabajadores cubanos apenas hay cerdo en eh nuestra geografía han ha disminuido muchísimo la masa eh del ganado porcino y eso es precisamente por lo que hemos dicho una y otra vez la falta de derechos y libertades la falta de una economía libre de una agricultura libre de una agricultura competitiva en ese campo obvio que hay que legislar de manera tal que porque si eh hablamos de mercado libre de mercado abierto y vamos por ejemplo a impedir inversiones extranjeras para favorecer al inversor o al productor nacional pues no estaríamos contradiciendo por lo tanto hay que buscar el equilibrio de que vengan cuantas inversiones puedan venir en materia agrícola pero que eh prime la ley de la oferta y la demanda y es obvio que eso traería beneficios para el pueblo que hoy está pasando hambre y miseria extrema muchas gracias eh jose daniel elías el por favor sí bueno para mí es un punto crucial es de la inversión extranjera pero lo que propongo eh en nombre de nuestro movimiento es que el rol del estado cambie en cuanto a esa inversión o sea hoy el extranjero invierte con el estado y ese para mí es el principal problema una vez que se tenga una ley que no tiene que especificar para nacional o para extranjero sino ley de inversión a secas simplemente lo que va a suceder es que el estado todavía no juega ningún papel precisamente antes durante y después de esas eh negociaciones hasta que no llegue el tema de los impuestos o sea la inversión extranjera con quien tiene que hablar es con el nacional la inversión extranjera con el que tiene que hablar es con el productor y decirle oye qué volar si tú y yo invertimos juntos para que tú pases de producir tres mil aguacate a tres millones de aguacate porque yo soy holandés conozco una técnica genial que no se la vamos a contar a nadie y vamos a tener con la misma tierra o compramos un poquito más y vamos a exportarle aguacate a los estados unidos pero esa es una conversación que tiene que tener el pueblo cubano que es dueño de su isla dueño de su tierra con el inversionista extranjero y ahí se sientan ante un juez o se sientan ante una notaría y formalizan ese acuerdo de privado a privado que va a poner el extranjero que va a poner el cubano perfecto el estado solamente intervendría con una vez que se constituya ese hall esa compañía esa empresa entonces esa empresa va a tener va a caer en una tasa impositiva y al final el estado que somos todos los cubanos de esta generación y de las que vienen como nos vamos a beneficiar de la extensión de la intervención extranjera por los impuestos que van a pagar por la utilidad por los diferentes tipos de impuestos que se van a poner pero nunca el estado ni los partidos deben ser agentes sentados en esa mesa de negociación porque lo que van a hacer es entorpecer esa negociación y al final burocratizar algo que debe tener un carácter netamente de mercado muchas gracias el y ese eduardo tiene la palabra yo creo que estoy de acuerdo con ambos y creo que el mejor ejemplo de que la inversión en extranjera en cuba está totalmente distorsionada lo han mostrado ustedes eliezer los los demás influencers tú mismo carlito a través de su directa como es un estado corrupto que se roba todo ese dinero de las inversiones y no va a parar a las manos de quienes debe parar como decía eliezer cuando el productor de nuestros campos la compañía agraria que produzca alimentos en nuestros campos tenga personalidad jurídica propia sea totalmente libre y las inversiones vayan directo a esos que se sacrifican en nuestros campos entonces los resultados van a ser diametralmente opuestos a lo que son hoy yo considero que bajo esa premisa sencillamente lo que hay que hacer un cambio radical un cambio que ya lo hemos hablado anteriormente en el sistema agrario cubano un sistema agrario nuevo incluso con una reforma agraria nueva con retitulación de los productores y sencillamente eh nuestras mesas las mesas del pueblo cubano se van a llenar de alimentos estoy convencido de eso y por supuesto la inversión extranjera abierta la inversión extranjera abierta totalmente y libre y transparente pública además muchas gracias eduardo por su respuesta no sé si tengo a a manuel a la escucha está ferrer muteado manuel 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 ha escuchado la pregunta si como no por favor cuando quiera pero la naturaleza del estado cubano ya la conocemos y de ahí de ese conocimiento podemos concluir que es casi complicado pedirle al estado cubano que no se comporte como el estado cubano ahora lo que está pasando con el extranjera ilustra la otra cara de la moneda y es que el capital busca beneficios no tiene necesariamente incluido en el dinero el interés social de ahí la importancia no solo de las reglas del juego sino de políticas de estado que de alguna manera orienten la inversión hacia el social que pueda tener el gobierno o que pueda tener el estado en ese minuto porque el capital se mueve buscando la ganancia beneficios la rentabilidad y ahí no cabe la posibilidad de seguir experimentando sobre todo cuando se tratan de los alimentos de la comida de la gente hay que promover la inversión extranjera beneficiando y dandoles privilegio aquí voy a ser un poco nacionalista a los campesinos cubanos la seguridad alimentaria del país no la garantiza la inversión extranjera la inversión extranjera se mueve por la rentabilidad y allí donde el beneficio es claro allí va a estar ese capital a nosotros corresponde justamente estimular que esa inversión extranjera vaya por el camino del beneficio social y ahí está claro que la regla del juego en la economía del mercado para mi gusto repito social puede marcar la diferencia en cuanto a la inversión extranjera que debe ser estimulada por supuesto muchas gracias manuel por su respuesta vamos con la última pregunta de este bloque dice la pregunta les pongo en contexto uno de los aspectos claves para el desarrollo agrícola y la producción de alimento en cualquier país es la formación de personal cualificado y aquí entra una amplia gama de profesionales desde veterinarios técnicos agrónomos nutricionistas por citar solo algunos ejemplos y aquí va la pregunta que medidas concretas proponen ustedes para incentivar la formación de profesionales que puedan aportar soluciones al desarrollo agrícola del país y por tanto a la producción de alimentos de calidad comienza eduardo respondiendo a esta pregunta cuba si tiene un sistema de formación de profesionales a mi modo de ver totalmente desvinculados de la realidad totalmente desinformado totalmente priorizado en su formación hacia el objetivo que quiere el estado que es mantener un sistema de introducción en nuestro campo yo creo que eso hay que darle un nuevo cauce un nuevo punto de vista y que funcione como funciona en la par en la mayor parte del mundo que es a través de sistemas de contratación de los servicios especializados de los técnicos y los productores entre ellos y ese sistema debe ser libre debe ser a propuesta y a y a demanda de un sistema agrícola nuevo que se base precisamente en en la decisión fundamental de quien produce y de cuando eso suceda las soluciones van a llegar solas nosotros estamos convencidos de eso luego también tengo que decir hablando de de la de los institutos de investigación en cuba que deben cesar su política de orientaciones hacia los productores hacia el sector productivo y deben ser más bien facilitadores de la cultura agropecuaria criolla que es bien sabia de nuestras necesidades y de lo que se puede hacer en cada lugar y de la cantidad de alimentos y cómo se debe lograr en cada lugar muchas gracias eduardo jose daniel si bien mientras tengamos y por eso es que hay que cambiar el modelo del sistema político mientras tengamos reglas del juego como la que impone el régimen actual donde de poco te vale estudiar por ejemplo ingeniería y agrónoma o una técnica en agronomía porque luego tu tu función va a depender de tu confiabilidad política de tu obediencia política y no de tus verdaderos conocimientos que que le pasaría a un buen ingeniero o un buen técnico cuando tiene que enfrentar decisiones como o políticas como lo dicho por díaz canel hace unos días y ahora mismo lo busqué acá hace apenas dos o tres meses dijo que el reto estaba en buscar constantes constantemente otras maneras de comercializar y distribuir productos para que estas actividades sean eficientes a esta altura cuando oye que el presidente o cuando oye que el ministro de la agricultura o cuando oye al ministro de la alimentación o cuando oyes al jefe de los cdr hablando de cultivar calabazas o piñas en maceta o cuando oyes hablar de dos millones de tripas sin que haya carne al alcance de la población cuando oyes hablar de que no saben cómo van a producir guarapo cómo van a producir eh eh pasta y o masa para hacer pizza que fue lo dicho por canel entonces llega a la conclusión de que como decía eduardo no se valora en verdad la profesión de quienes estudian el ramas que tienen que ver con la agricultura así que hasta tanto no se le dé el valor que debe tener la labor de los cubanos en la agricultura hasta tanto los cubanos no tengan que estar escogiendo medicina porque eso me da una misión y sobrevivo y si escojo agronomía me voy a morir de hambre porque la agricultura está en crisis no vamos a solucionar nuestros graves problemas en materia económica libertad es lo fundamental muchas gracias jose daniel muchas gracias eliezer por favor bueno yo creo que evidentemente el principal problema que tiene cuba no es ni siquiera la falta de personas preparadas en en temas de producción alimentos y agrícolas porque de hecho hasta se presume de eso recuerda que hay mucha gente en uruguay que produce mil veces más carne que cuba que va a estudiar a cuba manejo de la masa ganadera nosotros no tendremos vaca ni carne pero centro de investigación y centro de de orientaciones tenemos millones lo que hay que hacer es que la gente además de estudiar pueda hacer porque el problema está que usted no estudia nada más que para 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 especular de que tiene un título usted estudia porque hay una demanda hay un mercado que requiere el conocimiento que usted está adquiriendo entonces si el mercado es el que va a regir estas relaciones en libertad se va a crear una gran demanda en el país de profesionales porque la competencia va a exigir que los productos tengan las máximas calidades y yo como dueño por ejemplo de una fábrica productora de yogur yo voy a necesitar higienólogos voy a necesitar inspectores de calidad voy a necesitar a la laboratorista que le hagan pruebas a mi producto y todo esto lo que va a generar es un gran mercado y al haber menos profesionales lo que va a pasar es que los salarios van a ser muy altos nos vamos a disputar los profesionales y las propias empresas van a empezar a invertir en información y esto va a diversificar las maneras de formación está la universidad con sus carreras clásicas pero yo daría luz verde a institutos privados de formación estos institutos privados de formación que pueden ser incluso mira como el de la coca cola la coca cola tiene centros de formación que forma a sus propios ejecutivos a sus a sus líderes a sus especialistas porque no porque las empresas no pueden hacerlo y yo creo que con este mercado funcionando los profesionales que tenemos hoy van a tener trabajo pero también se van a formar los que tengan actitudes para hacerlo en el futuro mejor de lo que lo hacen hoy muchas gracias eliezer vamos con manuel si me está escuchando sí acá escucho manuel por favor cuando quiera sí en este tema yo creo que los fratices hacen la diferencia y nos ponen un poco sobre sobre el terreno real no vaya a creer que lo que por lo que voy a decir yo soy una paradoja esa que se expresaba el término en la escuela se expresaba en términos de fuerzas productivas relaciones de producción aquí básicamente con el conocimiento científico se da ese dilema que el sistema político traba justamente la fuerza productiva ahora mismo hay una discusión que es más teórica que real pero que demuestra el conocimiento en el ámbito de los científicos que trabajan la agricultura y es si estimular o no los productos transgénicos y hay dos bandos algunos diciendo que necesitamos un país transgénico si queremos alimentar y otros diciendo que eso daña la visión ecológica de la agricultura lo cual significa que esta gente tiene formación y tiene información pero no pueden ponerla en la práctica porque el sistema político no se lo permite y eso nos devuelve al punto de que se iniciaba y que también enfatizaba el diésel y que iniciaba José Daniel en la libertad que se requiere para poder canalizar ese conocimiento que se da en el plano de los científicos que trabajan en la agricultura pero que también se da en la medicina y en una profesión que es una de mis preferencias que es la arquitectura aquí hay muy buenos arquitectos porque tienen una formación en la tradición pero no se reflejan los edificios y en las edificaciones se le ha agotado el tiempo Manuel muchísimas gracias por su respuesta vamos a pasar ahora al quinto bloque con las preguntas que nos han enviado desde el chat voy a pasar la primera pregunta dice cubanesia pregunten si los extranjeros podrán comprar propiedades y terrenos en cuba pues por pura lógica el potencial de invención extranjera es mayor al cubano y tendrán clara ventaja sobre el cubano comienza el IESER bueno yo lo explicaba en mi primera intervención yo creo que la intervención extranjera la inversión extranjera tiene que ser canalizada hacia el empoderamiento nacional directamente por cada casa por cada lote de terreno que compre una persona que resida en el exterior debe empoderarse otorgarle ese financiamiento a ese campesino que hoy no tiene dientes que anda con un asadoncito pero que gracias a él podemos tener cuatro plátanos en el país entonces evidentemente si tenemos es importante el censo de tierras hay que hacer un censo de tierra para saberlos hasta dónde cuánta tierra para qué cosa tenemos nosotros por lo mejor los extranjeros solicitan el cien por ciento la tierra que hay entonces hay que tener una cadena un escalafón de prioridad entonces yo haría esto tenemos dos lotes de tierra perdido maragú uno lo compra un extranjero son cinco acres se lo vendemos en cincuenta mil dólares todo esto es ejemplo esos cincuenta y cincuenta y cincuenta y cinco mil dólares se le otorgan en un gran un gran es que no me lo tienes que dar para atrás si lo invierte correctamente y el estado además lo rectorea que va a ser así y ese campesino tiene cincuenta mil dólares y se compra un tractor una carreta cinco araos la mejor semilla construye ciertas facilidades y claro que señores la vida no es igualitaria la vida no es pareja a lo mejor una gente con mucho dinero empieza un negocio no lo administra bien y quiebra y habrán muchos campesinos que empiecen con cuatro matas pero por su cuidado por su atención y por la calidad de los productos van a ser súper exitosos hay que partir de algún punto y ese punto no va a ser la extrema igualdad de todo pero tenemos que buscar capital y tenemos que empoderar a nuestros pobres campesinos y eso tiene que hacerse a la misma vez así que creo que con esta política y además con una excepción de impuestos para todos o sea por ocho diez años en que usted lo que tiene que hacer es producir 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 y llenar los mercados ya luego veremos con un país en una circunstancia diferente los impuestos hay que poner pero con excepción de impuestos inversión y gran para los campesinos creo que podemos empezar muchas gracias el jeser josé daniel mira en tiempos de la república y hubo un momento en que afluían tantos extranjeros hacia cuba buscando empleo y mejores condiciones de vida que los legisladores cubanos tuvieron que legislar una ley que garantizaba un por ciento fijo de los de los empleos para los nacionales recordando eso y ante la pregunta que tú acabas de formular creo que nuestros legisladores los representantes legítimos del pueblo todo pasa por democratizar a cuba primero deben legislar mecanismos que sin coartar la inversión extranjera le den prioridad al agricultor al productor nacional eso es una cuestión bastante difícil pero no imposible de realizar porque incluso en materia de impuestos se pueden buscar mecanismos que el productor nacional tenga ciertas ventajas sobre el inversor extranjero y que quiera venir a invertir o a comprar propiedades en el ámbito agrícola de nuestra nación porque lo que si no podemos repetir en la situación de arbitrariedad de injusticia que actualmente ocurre el régimen trae al inversor extranjero para que negocie con el régimen que negocie con la nomenclatura que negocie con los del partido comunista y eso genera desigualdad de injusticia que verdaderamente resultan vergonzosas para nuestro pueblo para nuestro pueblo incluso hemos visto durante décadas como ni siquiera el cubano no sólo no podía invertir en el área por ejemplo del turismo ni siquiera podía entrar a un hotel que se gestionaba con el capital del régimen y el inversor extranjero el 51 a 49 no de la propiedad en esas inversiones y eso no se puede repetir no podemos seguir viendo a cuba en manos de otros en detrimento del nacional muchas gracias jose daniel eduardo por favor yo esta pregunta coincido bastante con ellos mi propuesta mi idea es una apertura total a la inversión extranjera con las determinadas condiciones que iban manifestado y aquí casi no voy a hablar nada sino que voy a proponerles a todos los que nos están viendo que vean un documental muy impactante que se llama hubo una vez un pueblo que trata sobre el municipio y el pueblo de antilla donde ustedes podrán ver el efecto de la inversión extranjera en cuba durante la república no durante la república durante él la última década de la república prácticamente y la economía agrícola de toda esa zona la economía portuaria los ferrocarriles los nuevos centrales el desarrollo urbano sin embargo eso fue solo en uno una década quizá un poquito más y cómo ver que durante 60 años todo eso que se logró desde el punto de vista económico agrícola industrial se ha ido al piso se ha destruido un pueblo se ha destruido un municipio un pueblo que llamaba a ser la segunda la la segunda habana de cuba con ese con esa bahía de características inmensamente económicas como es la bahía de nipe o sea y estamos hablando da lástima ver eso el que se sienta cubano le da dolor en el cuerpo entero y en el alma de de ver esa destrucción muchas gracias eduardo muchas gracias ya se ha acabado el tiempo manuel si me escuchas perfecto cuando quiera manuel repito en materia de inversión extranjera dicho así agregadamente estaríamos totalmente de acuerdo y la inversión en la tierra de compra de tierra el criterio es de seguridad nacional seguridad nacional entendida como seguridad de los cubanos y la propiedad los derechos de propiedad y ser bien respetados y no podemos tener incertidumbre con las políticas de propiedad yo priorizo que seamos los cubanos adquiera prioritariamente los derechos de compra de la tierra y a partir de ahí abrir el juego a la insulina extranjera de lo contrario estaríamos quitando este silencio nacional creo que es un país como el nuestro que parte de debilidades esenciales que puedan ser revestidas de una manera creativa y de esta manera positiva inspección extranjera abierto sí en materia de la tierra cuidado ahí yo creo que hay que legislar pensando lo nacional muchas gracias manuel por su respuesta voy a proponer una segunda pregunta y creo que va a ser la última porque me dice producción que por tiempo ya no pueden extenderse más entonces voy a proponer esta segunda pregunta que me la manda roger la roger landa y pregunta cómo se controlarán los precios agrícolas o sus topes según las temporadas eduardo por favor eduardo en eso estoy a ver perdón en eso estoy totalmente claro libre mercado oferta y demanda no intervención del estado perfecto elías bueno lo primero es que en el tema de los precios lo que va a pasar con todos estos incentivos es que vamos a tener una mayor cantidad de productos disponibles en las tiendas hemos hablado de la producción pero la la cadena no se completa hasta que no hay una tienda limpia en cada en cada lugar en cada comunidad que compra esos productos mayoritariamente a los campesinos y que se los ponen a usted cerca de su casa o sea en el precio no solamente influye el campesino influye ese vendedor final que la va a poner en las diferentes formas mercados carretilla ahora ese precio va a ir bajando en la medida en que aumente la cantidad de producto si hay demás hay bastante tomate bastante plátano bastante calabaza los precios van a tender a bajar y el salario va a tender a subir en su valor real si nosotros lo que necesitamos ahora mismo es sobre todo más producción la producción a gran escala se encarga de modificar los precios y cuando haya sobreproducción figurífico procesamiento y exportación ahora quiero en este otro minuto que me queda referirme algo con respecto a la propiedad es cierto que la propiedad es un tema muy delicado y que hay que discutir mucho más a fondo sobre todo la propiedad en manos de extranjeros pero tendremos para siempre un país ario cubano o queremos también tener un país cosmopolita diverso un país donde se asenten comunidades japonesas chinas indias peruanas dominicanas haitianas norteamericanas italianos o sea yo preveo un país para el 2030 2035 con diferentes orígenes y al final todos van a ser cubanos entonces prefiero darle la tierra a alguien que la quiera que se apropie de ella que construya facilidades que haga casa que se casi que tenga hijos y no darle un sufructo a alguien que no va a sentir ese sentimiento y va a querer sacarle a la tierra el máximo en el menor tiempo y lo que nos va a dejar es un desierto prefiero gente que se enamore de cuba gracias eliezer jose daniel si mira por los precios topado por la excesiva centralización y el monopolio del régimen ejerce sobre la agricultura somos los cubanos en lo que tenemos los más bajos salarios del continente sólo están peor que nosotros los venezolanos y somos los que pagamos los más altos precios de los alimentos en todo el continente pagamos el pollo en la la carne de cerdo el arroz los frijoles el aceite más caro que nadie de ahí que la respuesta la dio eduardo de manera bien sencilla y efectiva bien corta libertad de mercado que sea el mercado quien decida el precio de cada cual ahora toda regla tiene su excepción en momentos de crisis en momentos de digamos desastres naturales hay situaciones hay momentos donde hay que implementar algún tipo de regulación para evitar especulación evitar situaciones complejas o el estado tiene que venir y subsidiar ciertos productos o tiene que adquirirlo para poderlo llevar a aquellos que lo que más lo necesiten me estoy refiriendo en momentos de catástrofe como la que nos pueden producir los huracanes que tanto afectan a cuba y terminando en los segundos que me quedan con el tema de la propiedad prefiero como diría aristóteles el justo medio la propiedad de la tierra en manos de particulares pero buscar un equilibrio buscar un equilibrio para que el cubano aun cuando aceptemos personas de cuantas nacionalidades quieran venir a invertir o a trabajar en la tierra en cuba aun cuando le aceptemos y le acojamos con los brazos abiertos el cubano tiene que tener cierta prioridad en ese campo porque bastante des eh desprotegidos hemos estado hemos estado muy abandonado y arrinconado y hasta marginado por el régimen actual en ese proceso de eh reconstrucción hay que priorizar al nacional muchas gracias jose daniel manuel sí yo creo que el consenso nacional no solo entre nosotros afortunadamente es que la economía del mercado debe de abrirse paso eh la agricultura y en todos los ámbitos de la economía en eso es una discusión siempre la economía del mercado no toca todas todas las puertas y no se tienen todas las mesas de modo que hay que abrir también el juego y el espacio a la posibilidad de que como decía jose daniel el estado haga compras no preferenciales pero sí compras para aquello que la economía no va a solicitar porque lo otro sería una utopía de la economía de mercado que no creo que funcione en los países donde la economía de mercado es parte ya de la genética de las naciones porque no hay sectores que tienen dificultades para de la propiedad pública y ahí donde el subsidio y la y el estado tienen de la economía de mercado. ¿Manuel? He dejado de escuchar. He dejado de escuchar a Manuel. ¿Manuel? Sí. Ah, no, pensé que te habíamos perdido. ¿Concluiste? Sí, ya concluí. Concluido, concluido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Bueno, hasta aquí vamos a dejar las preguntas por hoy. Este será, espero que el primero de muchos encuentros que tengamos. Les voy a dar ahora un minuto a cada uno para que se despidan con el mensaje de elección de cada cual. Comenzamos, vamos a comenzar por Manuel, que es el que peor tiene la conexión para que pueda usar el tiempo y no tenerlo tanto a la espera. Manuel, por favor, cuando quiera. Sí, lo primero, muchas gracias. También gracias a la paciente, a conmigo, comunicamos a José Daniel por su esfuerzo. Quiero trabajar en conjunto por estar adelante el país. Y esto es un asunto que nos toca a todos los cubanos y a todas las cubanas. Estén donde estén, tengan el nivel que tengan. Hay que pensar el país para pensar como país. Y en esta dirección, pues, agradezco la posibilidad de cambiar con un complemento de liberación política productiva para todos. Muchas gracias, Manuel. Por mi parte, agradecido de que hayas participado en este encuentro y queda invitado para próximos encuentros a su disposición cuando quiera participar. José Daniel, por favor. Sí, mira, y ante que nada ya me quité una preocupación de encima. Después de escuchar a los amigos acá en el panel, estoy seguro que por lo menos no vamos a tener problemas con el Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Estoy seguro que en ese ramo estamos completamente asegurados. Lo otro que quería compartir ya como mensaje final es que para que podamos hacer realidad nuestras propuestas, nuestra tesis, lo que hemos planteado hoy aquí, debemos continuar aunando esfuerzo para poder cambiar el sistema. Si no cambiamos el sistema, el sistema actual no funciona, todos lo sabemos, pero hay que enfrentarlo con coraje, con valor, con energía, de la mejor manera posible, con la mejor coordinación, los de dentro y los de fuera, y ahí tendremos libertad, dignidad y abundante alimentación. Muchísimas gracias, José Daniel. Por mi parte, muy agradecido de que hayas aceptado participar. Para mí es un honor compartir panel tanto contigo como con Cuesta Morúa. Eduardo, por favor. Yo lo único que voy a decir para despedirme que precisamente por lo que dice Ferrer, de que hay que cambiar el sistema, para mí ha sido un altísimo honor haber sido participante de este encuentro, estar atento a las palabras de Ferrer, de Morúa, de Eliezer, y tú y Azcarlito, ha sido un honor muy grande. Y solamente me queda decirles que a todos los que nos vieron desde Cuba, que sigan poniendo su pedacito, sigan poniendo su grano de arena. Y por último, Eliezer, le digo personalmente que si podemos tratar de vernos en cualquier momento para un proyecto de una pequeña finca agroecológica orgánica en Miami, que sea de beneficio para Somos Más y para a todos los luchadores que tenemos aquí. Muchas gracias, Eduardo. Encantado de saludarle, de conocerle hoy por primera vez y espero que nos sigamos encontrando en este medio. Eliezer, por favor. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Yo me ofrezco voluntario para todo lo que tenga que ver con la tierra, la crianza o las plantas. Así que la respuesta es que sí. Yo estoy muy satisfecho y muy feliz. Estoy muy de acuerdo con José Daniel. Para lograr que todo esto sea una realidad hay que cambiar el sistema. Para cambiar el sistema tenemos que tener el apoyo de millones de cubanos y para tener el apoyo de millones de cubanos tenemos que ser claros, transparentes. Tenemos que mostrarle a esos millones de cubanos cuáles son nuestras ideas para ese diseño de futuro que aportaríamos a Cuba, que aportaríamos al progreso, al éxito de cada uno de ellos, según según sus proyectos intereses. Por tanto, yo creo que todo es una cadena, todo es un engranaje que comienza en primer lugar por explicarnos y porque no sea el régimen comunista el que nos explique, sino que seamos nosotros mismos en nuestra propia voz, que digamos qué queremos, qué soñamos y además que aprendamos juntos en este tipo de debate. Así que estoy muy feliz y listo para el próximo. Muchas gracias Eliezer. Yo también estoy muy feliz y repito lo mismo que para mí es un honor compartir panel contigo y con todos los que están aquí presentes. Los voy a despedir ya a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar para próximos debates. Se les volverá a extender la invitación a cada uno. Muchísimas gracias José Daniel, muchísimas gracias Manuel, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias Eliezer. Producción, cuando quieras ya puedes retirar a los invitados de la pantalla. Bueno, cubanos y extranjeros que nos han escuchado en la noche de hoy, en la tarde de América y la noche de Europa y Asia, ha sido el primero de muchos encuentros de este tipo con este formato que vamos a tener a partir de hoy. Yo he aprendido mucho, espero que ustedes también hayan aprendido. No solo he aprendido de temas de agricultura, sino he aprendido de las posiciones que tiene cada uno de estos panelistas sobre las preguntas que les hemos hecho, que han abarcado desde temas de propiedad de la tierra, inversión extranjera, formación en cuanto a personal para el sector agrícola y alimentario. Creo que este tipo de debates, este tipo de aportes, hacen que la comunidad cubana en el exterior, hacen que toda la diáspora y la comunidad cubana que está dentro de Cuba también, esos que están ahí en primera línea. Aprendamos y sepamos compartir toda la información que tenemos en pos de un bien mayor, que al final es el cambio de sistema, la libertad de Cuba que todos queremos. Evidentemente, todo esto que hemos hablado hoy, todas estas propuestas, todas estas ideas, serán para un futuro cuando Cuba ya haya cambiado de sistema. El primer paso será cambiar el sistema y luego, a partir de estos debates, darnos cuenta de que tenemos personas muy formadas, muy preparadas y que contamos con ella para esa Cuba que va a venir y seguro que va a venir. Me despido de ustedes. Un saludo y nos vemos en el próximo debate. Buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias.